Con los ojos bien pelones Por el uno y dos y tres se seguía acelerando Más más se pidió aquel cliente con la boca nacía lista Le valía puro sorbete de gramo en gramo la aspiran Era el norteño y su gente, eso pasó en Tamaulipas Otra vez amanecía, el kilo no se acababa Por aparte la sordia, cerveza y whisky tomaban Otra vez oscurecía, la fiesta no terminaba El cliente siguió y siguió, porque ganas él tenía Veinte gramos más vivió, Rosito no se dormía La gente se fue y volvió y el norteño no caía Todos con los ojos pelones se fueron uno por uno Y los corridos perrones se oían turno tras turno Historias de matazones, no se acababa el ayuno El kilo se terminó, las aguas, el vino y todo Rosito al fin descansó, la fiesta la hizo a su modo Una semana duro, esta fiesta en Matamoros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!